Hoy hay cinta americana. La primera salió en 1983 y ahora la última en forma de libro. Pruebas, viajes, carreras, historias del mundial de la época salvaje de las 500 hasta el presente con las MotoGP de 360 kilómetros por hora. Estas son mis historias, tus historias. Estas son mis cintas americanas.